Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. A las chicas no les gustan los hombres inseguros. De plano, son los hombres que primeramente rechazan. No haga una serie de cosas que lo van a hacer verse inseguro y se las voy a ir listando para que las tome usted en cuenta. Si usted ve a una mujer muy bella, pero es insegura o tímida, ¿te importa? A la mayoría de los hombres no, incluso a unos les gusta para sentirse más seguros. Pero déjame decirte algo, no sucede lo mismo al revés. De hecho, sucede lo contrario. La inseguridad espanta a la mayoría de las mujeres que prefieren a las personas seguras, lo que generalmente refleja una autoestima muy saludable. Alguien que las haga sentir que no le hacen un favor al salir con ellos. Así que si eres algo inseguro, trabaja en tu autoestima, haz ejercicio, lee sobre ello, prepárate, mejora tu vocabulario, por favor. Esfuérzate en tu trabajo y mejora tus condiciones de vida. Pero a corto plazo, evita estos signos que le dirán a las mujeres que eres inseguro. Mantén el contacto visual con sus ojos. No se trata de que te le quedes viendo fijamente, eso las va a intimidar. Pero de vez en cuando, mírala fijamente, cuando esté diciendo algo o cuando le digas algo. Si ves abajo o a los lados, te verás inseguro. Fíjate bien, una persona segura no se ve que parece que siempre está pensando en qué decir. Al contrario, está haciendo cosas y logra que la conversación fluya de manera muy natural. Dale link a la I para saber más sobre la conversación. Tenemos varios videos sobre el tema. No dudes nunca sobre si le gustas. Si ya estás en el ruedo, ya no dudes. No pienses. Nunca le gustaría a una chica así. Son precisamente este tipo de personas las que en efecto no le gustan a la mayoría de las mujeres. Tal vez tengas razón, tal vez no les gustes, pero eso no te debería impedir intentarlo. Para nuestra fortuna, las mujeres son menos visuales y se fijan en cosas más importantes como la seguridad, la inteligencia, el valor que tienes socialmente. Cuida tu lenguaje corporal. Y te dejo aquí también una liga para que aprendas a cuidar tu lenguaje corporal. Tono de voz. Habla con voz segura. No bajes el volumen de tu voz, ni dudes cuando hagas una intervención ni sobre opinar de algún tema. No pienses que lo que tienes que decir no será inteligente o no será agudo. Eso se detecta de inmediato y es motivo de que te rechacen. Eso te lo garantizo. Y el miedo a ser juzgado por ella, debes de desecharlo. No actúes como si fueras más amable que lo que eres. Tampoco es que eres más patán. Sé tal cual como eres, porque eso es lo que quieren conocer. No quieren una versión falsa de ti. Y te aseguro que son muy suspicaces detectando cuando impostas tu personalidad. Quieren ver a la persona con quien deciden relacionarse. Así se te ve y así también se mostrará sincera contigo. Nunca hables de tus logros o posesiones. Al menos no con la intención de presumir o impresionarla. Tampoco lo hagas porque es tu único tema de conversación. De verdad, eso te puede hacer ver inseguro. Alguien que piensa que solo vale por lo que tiene, que solo puede tener una oportunidad con una chica, si presume posesiones, está en un error. Mucho menos hables de posiciones de los demás como si fuera lo único que te importa. Espero que estas recomendaciones les sirvan de algo. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un video nuevo en el aire. Muchas gracias. ¡Gracias!